¿Es este? Los que ponen que se ve trabado, ¿ustedes se piensan que yo no me doy cuenta que se ve trabado? Porque tengo la calidad acá, me aparecen los kilobytes, ¿entendés? Me aparecen los kilobytes, yo sé cuando se ve trabado, entonces no pongas se ve trabado. Si sabés que estoy con un celular entre edificios y está lloviendo desde hoy, no pongas se ve trabado. Porque lo que tenés trabado es acá, tenés trabado un pati en la cabeza que no te deja pen... Yo quiero decir algo, chicos, que pasa con Momo. A ver, les explico. Yo veo como Momo, se enoja porque la gente le pone Momo, te ves trabado. Y... Se ve re trabado mientras lo explica y es muy gracioso, demasiado gracioso. Ustedes ven esto y se ríen, yo también. Dicho esto, les juro que para el streamer es una paja esos comentarios a veces. O sea, pónganse en lugar de Momo, chicos. Por eso que el chabón se fue a Italia. Es re complicado conseguir un buen internet en Europa para poder streamear. Lo consigo. O sea, no, 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 no.